Flamencomaníacos del mundo, a la paz de Dios, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una jornada más a esta cita que tenemos con el mundo de los hondos cada semana en esta casa de Flamencomanía, los domingos por la noche a través de nuestros canales oficiales de YouTube, Facebook, Twitter y Twitch en las redes sociales, o bien a través de todos aquellos que nos sintonizáis cada martes a las 9 de la noche en la cadena 8 Televisión, si nos sintonizan, como les digo, a través del ámbito territorial de la TDT de Jerez de la Frontera. Reciban un saludo de este quien les habla, David Montes, así como de todo el equipo de Flamencomanía, que va a hacer posible que en esta ocasión podamos llevarles diversos contenidos de actualidad que han tenido lugar este fin de semana, contenidos de actualidad como son el cierre de las actividades del primer semestre de la Sociedad del Cante Grande de Ajecía, que ha estado protagonizado por Lela Soto Alcante y Antonio Malena Hijo Altoque, así como por la segunda de las tres noches del octavo Certamen Flamenco de la Peña Flamenca, La Trilla, de Trebujena, y que tuvo como protagonista el extremeño Juanfra Carrasco, quien también estuvo acompañado al toque por el jerezano Antonio Malena Hijo. Así que, como siempre les indicamos, pónganse cómodos si nos están sintonizando a través de sus Smart TV en nuestro canal YouTube, tengan a mano los cargadores de sus dispositivos móviles, si nos están viendo en sus tablets o sus smartphones en nuestras páginas oficiales de Facebook, Twitter o Twitch, avisen a sus amigos si nos están viendo en la señal de 8 Televisión, porque una semana más comienza Flamencomanía. La Sociedad del Cante Grande de Algeciras ponía fin en la noche del pasado viernes al ciclo de actividades del primer semestre del año, con un artista que hace tiempo que dejó de ser un joven valor para convertirse en toda una realidad del mundo del cante, Rafaela Soto Heredia Lela Soto. Esta artista jerezana, si bien nacía en Madrid en el año 1992, se ha convertido por derecho propio en la heredera de un legado cantaor fundamental para el flamenco jerezano en general y el barrio de Santiago en particular, la casa de los sorderas. Hija de Vicente Soto y Luisa Heredia, sobrina de Enrique Soto, Elbo, Sorderita, José Mercé, Enrique de Melchor o Ray Heredia, nieta de Manuel Soto Sordera, por sus venas y sus genes corre lo más ganado del mundo de los hondos de ayer y de hoy y como tal dejó patente en el antiguo hospital militar de Algeciras que ha venido para quedarse en esto del cante. Acompañada por Antonio Malena, hijo al toque, quien se hiciera valedora hace escasos años, concretamente en 2018, del máximo galardón del concurso talento flamenco que le abrió la posibilidad de formarse en la Fundación Cristina Heren como complemento del legado de transmisión oral que recogió de su familia, durante algo más de una hora desarrolló un ramillete de cantes en lo que fue mostrando su evolución tanto artística como cantora. Y nosotros como primera entrega de nuestro programa de hoy vamos a quedarnos con el tercero de los que realizará. Lela Soto Sordera ante el público que se dio cita en esta sede temporal de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. Y es que tras unas alegrías llenas de buen son y unas tarantas del carbonerillo y la cartagenera grande de Chacón, llegaron estas bamberas con las que vamos a abrir Plaza Cantahora, en las que rindió pleitesía y honores a Pastora Pavón, la Niña de los Peines y además supo incluir con acierto algunas letras compuestas por su tío José Soto, sorderita. Plaza Cantahora Plaza Plaza Gracias. 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 Hola, Antonio. Y con Trimajondo está un pueblo Ay, ma freguita viene el agua Ay, ma freguita viene el agua Ay, con Trimajondo habla contigo Ay, ma dulce son tu palabra Ay, ma dulce son tu palabra Ay, con Trimajondo contigo Ay, ma dulce son tu palabra 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 Y tiene los ojos a sol, ay, ay, de tanto mira pa'l cielo, ay, de tanto mira pa'l cielo. Ay, yo me iré contigo donde tú me lleves, yo me iré contigo donde tú me lleves, hasta la muerte, ay, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Y si en las bamberas que acabamos de escuchar nos encontramos a una artista que camina hacia adelante, pero sin perder la raíz, cuando hablamos de una casa cantadora como la de Los Sorderas, esta raíz tiene un cante que es denominación de origen, la soleá por bulería, aun cuando esta casa cantadora, como les decía de Los Sorderas, tiene un rancio bolengos y grillero, no es menos cierto que Manuel Soto Sordera marcó un punto de inflexión con este cante en la familia. Y ahí ese legado de transmisión que se ha ido pasando de Padre Javier y en este caso a su nieta, Lela Soto Sordera, fue el cuarto de los cantes que interpretó. Así que honrando a los suyos con este cante donde se enarbola las Honduras y la flamenquería de Jerez en su máxima expresión, continuamos nuestro programa de flamencomanía de hoy, escuchando ahora a Lela Soto Sordera junto a la guitarra de Antonio Malena, en esta soleá por bulerías que fueron de lo mejor de la noche, como le acabamos de indicar. ¡Gracias! 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 Y bulería por sol, como canta la morena, se entraña mía y no se volverá a escuchar. Como canta la morena, primito mío y no se volverá a escuchar. Música Música Libertad Y que tú tengas justo yo Música Que tú tengas justo yo Tengo un natural tan doce y se entraña mía Y aunque lo que tú quieres, te la quiero. Música Y tienes que venir tú a buscarme. Ay, jincaito de rodillas y llorando, oculta de sangre. Música 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 Y como los judíos Tú eres, tú eres como los judíos Y aunque la ropa te laje que me he puesto en tu cuerpo No te dejes de ver lo que es tu asión Y aunque la ropa te laje que me he puesto en tu cuerpo No te dejes de ver lo que es tu asión Y tengo en mi casa un almentrón Y tú al que entraba y que salía Y almentrón sale el comienzo ¡Olé! ¡Olé Antonio! ¡Olé Antonio! Y Dios te va a mandar un castigo ¡Olé Antonio! ¡Olé Antonio! ¡Olé Antonio! ¡Olé Antonio! Y eso es porque tú te lo ¡Olé Antonio! Amarece Y por qué me vienen culpando Si la culpa no tengo Que deje de ella pelado Y por qué me vienen culpando Si la culpa no es mía Que deje de ella pelado Gente, ya que te quiero Que me vergüenza no te lo Y para cerrar esta primera parte De nuestro programa de hoy Que estamos dedicando a la última cita De las actividades del primer semestre De la Sociedad del Cante Grande de Algeciras Que protagonizó Lela Soto Sordera con su cante Acompañada de Antonio Manera Hijo Alto, que vamos a hacerlos con el cante por bulería Con ellas, con la bulería Con el compás de 12 tiempos por antonomasia Del soniquete y el compás de los hondos Ponía punto y final la cantadora jerezana A su intervención a un recital Que dejó un gran sabor de boca A los presentes el pasado viernes En el antiguo hospital militar De la capital del campo de Gibraltar ¡Gracias! 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 Esa botita que yo tenía, primo mío de lunares ¿Quién me la partió? ¿Cómo no me compré una? ¿Qué más es que yo voy a perder el sentido? ¿Cómo no me compré una? ¿Qué más es que yo voy a perder el sentido? Tu madre nunca dice nada, nunca dice nada, nunca dice nada Tu madre de la que muerde, ay, 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 con la boquita así Tu madre de la que muerde, ay, con la boquita así Tienes que tienes, y tienes una maña Y tienes que tienes, y tienes una maña Cuando te indico ya vas a guardiar ¡Vamos, Antonio! ¡Ya no fue el Antonio mío! ¡Alta, alza, alza! Que estás jugando tú conmigo Como aquel que juega, primijito, mi alma, Arbillao Que juega Arbillao y yo Iba a ser contigo de una rosa y vas a resonar Y ahí duérmete, gorro mío De mis entrañas Que tú eres lo más bonito, calle de Pau Y ahí duérmete, gitanito Y ahí duérmete, gorro mío De ahí duérmete, gorro mío Yo te voy a hacer una conigita de croco Más Antonio ¡Eso es! ¡Más Antonio! ¡Muniquito! Luna, quédate conmigo Quiero llevarte a mi fragua Para hacerte unos arcillos de conalacinos de viento y de agua A Jane Arcovay, la frontera le dieron el harto a los cajaros videros Y aquella tarde en el aire surcaron los vientos Harto y todo a los disparos Ay, pero no quise entregarme Ay, porque vio a los latos ríos Con tensiones de volarte Ay, que, que, que tenga, que, 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 que Tenga, que yo tengo frío y no tengo soleña Vamos allá, Antonio Río Ay, ay, ay 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 Ay, lola, la de lo brillante Ay, Lola, la de lo brillante Y ahí dice que tiene al amante que la hace de pajera Y cuando la Lola canta se le quiebra su garganta como la que va a llorar Y los que están en los ejércitos, Leré, van diciendo por ahí Ay, que al penarca y en el puerto han visto a la Lola y la murallita de caída Me derribaron un día, porque en el mundo no hay igual a esta pena mía Y cuando la Lola canta se le quiebra su garganta como la que va a llorar ¡Vámonos! La Peña Flamenca La Trilla de Trebujena se encuentra inmersa durante estas semanas en el desarrollo de la octava edición de su certamen flamenco. Este ciclo donde la entidad caditana tiene por objetivo ensalzar a esos jóvenes valores incipientes, en esta ocasión abría sus puertas del Salón de Verano un artista que es de esos a los que hay que cogerle la matrícula y no perdérselo allá donde tengan la oportunidad de escucharle. Extremeño de Santa Amalia, concretamente provincia de Badajoz y arropado también por Antonio Malena Altoque, llegaba a la entidad de Trebujena, Juanfra Carrasco, para refrendarse en esto del cante, en un templo, como él mismo reconocía, por el que han pasado los más grandes del flamenco. Lo reconocía tras el inicio del recital sabedor de los terrenos que pise, respetando las formas y maneras clásicas al encontrarse en la peña flamenca de La Trilla. Pero también quiso añadirle a ellas un toque muy personal y con una voz de las que gusta desde el primer momento, el cantaur extremeño se refrendó el pasado sábado 11 de junio como uno de esos jóvenes a los que si Dios quiere y él también les espera un futuro muy prometedor. Y al igual que hemos hecho con el recital de Lela Soto en Algeciras que ha dado contenido a la primera parte de nuestro programa de hoy, serán también tres las referencias que os vamos a ofrecer de este cantaur. En primer lugar nos vamos a quedar con una solead clásica de las antiguas, metidas en compás con un pozo y un sabor precioso, sobre todo cuando aflora en su cante el legado que nos dejará para el flamenco. Tomás Pavo. Hola Antonio, yo a la cole. Bueno, buenas noches. Para mí es un regalo de sentarme en este escenario donde han cantado tan grandísimos cantadores. Y bueno, es para mí una alegría también porque tengo aquí a mi Juan Tomás que los quiero y he venido antes con él y a sus padres que han venido a verme que también los amo un montón, ¿vale? Y bueno, voy a dar mi corazoncito y espero que estéis un rato agradable, ¿vale? Me voy a cantar un poquito por solead, jugulería, para todos ustedes. ¡Daleo mío! ¡Daleo! 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 Y caña de un caña verão, bendita caña. Y por las noches, que yo no duermo Y era porque por las noches, primita mía, no duermo Me acordaba de aquella acción, leí como eres tan burde, como me... ¡Daleo! 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 ¿Quién me va a entender a mí? ¿Y a quién me va a entender a mí? Ay, si yo veo la luna y me pierdo Ay, si yo veo la luna y me pierdo Y en el silencio, primita Y en el silencio de tus recuerdos Voy derecha a aquel peñale Voy derecha a aquel peñale ¿Dónde está mi llamaría? ¿Y en qué está cantando y bailando? Que está cantando y bailando con la barriga vacía Y ahí seguimos las mujeres Vendemos tacos en la calle Montero Se acabaron las puntillas y se acabaron los protestores Ay, lo gitanito en temeño No vendemos más para comer Si tú estás malita Ven, lo gitanito en temeño Vete al hospital Y te corren las mojas de la cari Oh, yo gitanito en temeño Si tú a mí no me querías ¿Por qué tienes tan mala vida? 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 Y yo le di mi amor sincero Tiene una venda, tiene un capote, tiene una cara que me batima Y ese es mi pan 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 Y verás A lo bueno No hay de su mujer Y ese es mi pan 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 Que ni me pongo yo colorete Hasta que no venga mi mamá Y ese es mi pan Y ese es mi pan En nuestros canales oficiales En nuestros canales oficiales de Youtube, Facebook, Twitter o Twitch Y el toque de Antonio Malena Hijo Reclamando la presencia en el escenario En el escenario de compañeros de profesión Para que le dieran escolta con las palmas y el compás El cantor extremeño se fajó con muy buen gusto Con un cante con el que se mueve Con total soltura y tranquilidad Sacando de su repertorio Tal cantidad de letras que es capaz de Dejar sin falsetas a cualquier tocado Así que aferrándose a Antonio Malena Hijo Con su bajañía La herencia que nos dejó Moraito Chico Y sacando lo mejor de su discoteca Canta ahora Juanfra Carrasco Con este cante por bulería Nosotros les decimos hasta la semana que viene Con la esperanza de que hayan disfrutado de este programa Al menos lo mismo Que nosotros Lo hemos hecho preparándolo para todos vosotros Así que recibiendo un saludo De este quien les habla David Montes Así como de todo el equipo de Flamencomanía Con este cante por bulerías de Juanfra Carrasco Con la guitarra de Antonio Malena Hijo En la peña flamenca de la trilla de Trebujena En la noche del sábado 11 de junio Les decimos hasta la semana que viene ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma y toma! ¡Adiós! ¡Aire! 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 Por la calle, primo mío Por la calle ¡Eh! ¡Eh! Que tenía goado aquí Y yo me iba, primo Caminito, mami Que si quieres cambiar, cambiemos Si quieres cambiar, cambiemos ¡Ay! Lo tuyo Si nie la rumbo Vio, cabrón, pa' ¡A lo mío! ¡Catán, niñe! ¡Eh! 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 Vivo la calle en la puente Y en un rinconcito Con muchas macetas Y mucho lebrillo A dormir yo me pongo A comer me pongo A comer y no pongo Me acuerdo de tu pastilla Como si ya la vamos Debe, bebe, bebe Y con la covía A comer y no pongo No me convencerá Contigo no me iré más Debe, bebe, bebe Sé que tú comprenderás De que no has separado el destino De morenita y probé Y más morena la canela Y la coviento De que no has separado el destino De que no has separado el destino De que no has separado el destino Y la doble en medio Y ahí lo adentro Y ahí en la otra Y ahí en la otra Mi Manuel Molina Dicen que era pena matar Y yo me quedo contigo Si llego a tu mamá Y yo me quedo contigo Ay, mi compañera No era gitana Ni era palla Y era de madera De madera ¿Por qué no han de saber? Que yo te amo, vida mía ¿Por qué no han de decirlo? Si fundes tu alma Con el alma mía No importa si después Nos ven llorar un día Si acaso me preguntan Diré que la quiero Mucho todavía Y era porque se vive Se vive Solamente una vez Hay que aprender a querer Y a reír Hay que saber que la vida Se aleja y no marcha Y llorando quimera Dicen que me enamoró Dicen que luna Plata y luna Quimera Sweet Que Sabrina Quimera 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 Y mañana me voy y ya no vuelvo más La voz de mi negra no se puede aguantar Y a mí que me va a matar, ¿qué quiere de mí? Y hasta la agüita que me doy, por mí yo te pido a ti Ay, ay estos anticuarios Que tienes más de quinientos años Aquí la está acordado Aquí salía señores lo que el corazón Nada más no había dado Oh, 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 oh Sí, se la comió tú, señor No sé, se la comió tú, señor Amigos, amigos 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 Amigos, amigos